Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¿Cómo estás, Amparo? Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga para que deshacenarte con muchísimo amor De parte de tus hijos, de tus nietos y de tus nueras Hoy, 10 iguales, subida contra el Mariachi Hoy, 10 iguales, subida contra el Mariachi Y me ¡Suscríbete! 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 ¡A las dos de la mañana se huye un mar y a chinocari! ¡A las dos de la mañana se huye un mar y a chinocari! ¡Era en primera clase que andaba por el lugar! ¡Llevándole serenata a las muchachas del hogar! ¡A la la la! ¡De calimplar! ¡De calimplar! Y ese aplauso bien fuerte que mi, con eso es Si quieren los caballeros sigan por acá también Sigan, sigan, sigan Yo me hago por acá eso, perdón Sonido, 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 sonido Sonido, sonido, sonido Bueno, esta serenata es con muchísimo cariño Para un palito ¿Cómo se hace un palito? Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga, que cumplas muchísimos años más Esta serenata de parte de tus hijos Tus nietos y tus mueras Para que se le den el besito El abrazo muy grande, por favor Y vamos a cantarles a mi verde Así que todos con la palita que se escuche A mi verde y de ahí estoy yo A mi verde y de ahí estoy yo A mi verde y de ahí para un palo A mi verde y estoy yo Y que les cumplieras feliz Que Dios te lo hace cumplir Que lo sigas cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Vamos a descargar con emoción y somos pequeños Vamos a decirles con amor que la felicitamos Y que así va a cumplir con muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que mis padres de nada la vida les faltará Y que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Nos cumpla feliz muy feliz Nosotros en esta reunión Nos amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Y cumplas muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide más tarde Porque yo en mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Y un aplauso bien fuerte para ella Bueno, ahora unas palabritas de la cumpleaños Algo que quiero decir, Amparito Aquí para todos tus fans Es una palabra Bueno, para que vean cuánto la aman Cuánto la quieren consentir Así que un aplauso bien fuerte para ella ¿Alguien quiere decirle algo Aprovechar con la oportunidad? ¿Alguno quiere decirle? ¿Alguien lo quiere decirle? Madrecita, esta serenata es de toda la familia Con mucho amor Con mucho cariño Con el amor que sentimos Con el respeto Por todas las cosas bellas Que nos has brindado Por el esfuerzo Para levantarnos Te agradecemos muchísimo Porque gracias a ti Somos las personas Que en este momento Estamos a tu lado Te agradecemos muchísimo Y le pedimos a Dios Que nos permite estar contigo Muchísimos años más Muchas gracias Fuerte el aplauso Así que nos comunica A las canciones Unito a los hijos Y a los nietos Para que pase Milena Un abracito a ella Y vamos con esta bonita canción Con muchísimo cariño Para que se hagan Todos al arito Todos al arito Voy a confesarte Que ha sido difícil Encontrar la forma De decirte esto Que por más que intento No puedo expresarlo En un cierto por ciento Que sería más fácil Poder explicarlo Con una canción Sería la canción Más larga Que pueda alcanzar Y me traer Espesar Y ante todo Lo que siento Porque en cada lágrima Que en mi rostro Estoy agradecimiento Por la grande crianza Que tú has pintado Y por tu sencillez Sería la canción Más larga Que incluso pueda Mencionarte Madre Que es el sentimiento Es un amor puro Que eres en mi alma Fruto de tus esfuerzos De tus esfuerzos Porque eres mi amor Siempre lo mejor Mil gracias Te doy Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo De una mujer tan buena Que siempre rezaba Para protegernos Repartir sus besos Repartir sus llantos De aquellos momentos Que pasan los años Y ella sigue siempre Con sus sentimientos La recuerdo Tan altiva y bella Dueña de mis sueños Queriendo como nadie Toda su dulzura Y va repartiendo A sus pedacitos Que Dios le mandará Para su alegría Pasan los años Y ella sigue siempre Para un gran herida La vestigo Por ser buena Y por ser lo más grande Del mundo La venero Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Fuerte el aplauso para ella Que se escuche Bueno, vamos con eso Bien bonito para ella Y eso que dice, ¿sabes? Una cosa, muchachos Bueno, y mientras nosotros cantamos Ustedes le van a dar un aplauso Bien fuerte, bien lindo A la cumpleaños Que se escuche Ese aplauso Bien bonito Sabes una cosa Tengo algo que decir Y no sé cómo empezar Es plegar Lo que te quiero Coritar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni besos ni mafrosas Quizás Quizás Si hubiera No encuentro las palabras Y no lo puedo decir Sabes una cosa No sé Dígate Dígate cuando llegaste Y no lo puedo decir Y no lo puedo decir No lo puedo decir No lo puedo decir Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Sabes una cosa No lo puedo decir No lo puedo decir Qué sueño Y no lo puedo decir No lo puedo decir No lo puedo decir Pero no lo puedo decir Sí Y no lo puedo decir Sí Y ya ¡Vamos con la palma! ¡Palma! 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 Un sol es lecturo, muchachos, un verdadero más se cañó. Para cantar y a mi madre, yo no necesito que salga este mamá. Es que eres mi madre, que le traigo ser el amor, tengo el sentido de emoción en mi corazón. Y quita el himno, por favor, haga la puerta, para que escuchen lo que dice mi cariño. Puedes decirle que es peregrina en tu disertidad, que es un cariño, mi arregla y mi arregla, que es un consejo, es mi tesoro en esta vida, ¡madrecita querida! Puedes decirle que no llenarán de besos y de flores, a los de mis sabores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de barrio, y yo quiero demostrarle... Bueno, y la bullita que se escuche para esa mamita hermosa, la bullita, ¡todo es una bullita! Y de amores todos los días, ¡sí, señores! Y la mamita, y la mamita, y la mamita, la segunda tarta, la segunda tarta, la segunda tarta, la segunda tarta... ¡Aplausos! 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 Hola, amigos, ¿cómo están? Hola, hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram, como Mariachi Juvenil Primera Clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como María Chico Benil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Y los palmitos para ella que se escuchen Cha, cha En tu pecho madrecita linda Te los brindo por amor En este grandioso día Y me regalan una bullita y la histeria para ella Eso sí señor Este año sí se acude Por el amor de mi padre Voy a atestar en la parada El hombre que me diga eres cobarde A mí no me importa El madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botella es de mi Adiós botella es de mi Adiós botella es de mi Adiós todos mis amigos Adiós, adiós, los falsos quereres. Adiós, 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 los falsos quereres. Adiós, 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 los falsos quereres. Adiós, 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 adiós. Los días será, año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad, entre pitos y matalacas, entre música y sonrisa. A ver, Griso, aquí está el equipo. Cada una va a escoger el mariachi que quiere, empezando por ti, Amparito. Lo que quieras. Dale la mano y va a bailar, a ver. Baila. Rápido, Amparito, escoge el que quieras, escoge un mariachi. Rápido, rápido, Amparito, venga para acá. ¿Cuál quieres, cuál quieres, cuál quieres? Rápido, rápido, rápido. Venga para acá, venga conmigo, guiñase el que quieras, rápido, rápido, rápido. Échale, échale para allá, échale para allá. Échale para atrás, esa, para acá. Eso. Tene, una, bonito aquí. Eso. La otra. Eso. Más abajito, no me cojan los gorditos. Eso. Listo. Listo. Ya. 1, 2, 3, 4 Esta noche me voy a venir en la piscina Porque voy a andar cerrocho, cerrocho, cerrocho Y esta noche me cerrocho, cerrocho, cerrocho Y porque soy interaclava, cava, 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 cava Yo soy súper pintero, ay mamá, ay mamá Y porque soy interaclava, cava, 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 cava Y el aplauso bien bonito, ¿qué pasó? Ahora se va a hacer el frente del mariachi Cada uno a mirar el mariachi, no le dé la espalda a esos dos ¿Listo? Prepará, en sus marcas, listos A ver, la mano le cito unita, moviendo la cadherita 1, 2, 3, ¡a mariachi! El mar del perro, que lo baile el abo Que lo baile el abo, que lo baile el abo Que lo baile el abo, que lo baile el abo Que lo baile el abo, que lo baile el abo Que lo baile el abo, que lo baile el abo Que lo baile el abo, 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 abo ¿No se le gusta, no? Ay, Virginia Y en mi sin días y a mi noche Yo me duermo y me desperto Y en mi sueño tengo tiempo y te digo Pero se acaba de retorno, chiquita Pero venga, venga ¿Por qué no le gustó? Y en mi sin días y a mi noche Yo me duermo y me desperto Y en mi sueño tengo tiempo y te digo A ver, bien fuerte, bien bonito todos ¡Ay! ¡Antaro! ¡Eso es! Un aplauso muy bonito para Antaro Muchas gracias ¡Si, si, no! Bueno, y un aplauso muy bonito para Antaro Bueno, queremos entregarle estos bonitos detalles con muchísimo cariño para ti Que Dios se bendiga, que cumplas muchísimos años más Y antes de la fontico, antes de la fontico, los pueblos despedimos en una última canción Una que tú querías escuchar, dedicar, cantar, bailar Nos habían sugerido por ahí el camino de la vida, no sé si tienes esa canción o alguna otra ¿Una que tú esperes? Por mi puñado ¿Ah, ni por mi puñado? Ni por mi puñado ¡Ah, es mi madre! ¿Es mi madre? Listo, vamos a despedirnos con esto, mi linda Quiero un aplauso bien fuerte, bien lindo para ella Y yo no tengo la mejor Mujer del mundo Que eche a tu única traición Ella es la que sufre, si yo sufro Ella es la que llora, cuando llora Ella es la que sufre, si yo sufro, ella es mi amor Y si yo no puedo, ella es mi amor Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está culpada, es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle, no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Y ese aplauso bien bonito Y que hacen muchos años Y que hacen muchos años con las aplausas Yo le canto a la mujer Que quiero tanto A la que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita En el día de tus ojos Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, Madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Darte el aplauso Que se escuche con la gente Muchísimas gracias De esta manera Se ha hecho con mi primera clase Y hasta una próxima oportunidad Te invitamos Perdona por tú Con los chicos No olvides De que posee la red Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!